Para la defensa de la moción, por parte de la base de tiran la mano de su documento. Gracias, Keli Casco. Bueno, tenemos aquí en este ayuntamiento un documento muy interesante. Bueno, existe un documento muy interesante que se llama el Plan de Acción para la Energía Sostenible, PAES. Que contiene 91 medidas muy concretas y muy interesantes a implantar en el periodo 2012-2020. En 2015 se integró ese documento y lo que plantea ese documento, su contenido, en el tercer plan de acción de la Agenda Local 21 de Donostia para 2015-2022. El reto marcado es prioritario. El cambio climático es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. A pesar del extenso de las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de la ciudad se sitúan por encima del promedio de emisiones de la comunidad autónoma básica. Los datos son preocupantes y ante ello es preciso tomar medidas urgentes. Junto con la reducción de emisiones es preciso incrementar la cuota de energías renovables en el consumo final. Es por ello que la implementación de las 91 medidas que he comentado justo antes, recogidas en ese Plan de Acción para la Energía Sostenible, es la base para la consecución de los objetivos marcados. En comisión, Alfonso, nuestro concejal, delegado de Ecología, explicó que la evaluación de esas 91 medidas recogidas en el país se hace a través de la evaluación de la Agenda Local 21, que se ha hecho un primer reporte en 2015 de lo que había sucedido anteriormente y que en 2017, este año, se presentará lo que ha sucedido en 2015 y 2016. Sin embargo, en la página del Departamento de Medio Ambiente dedicada a la Agenda Local 21, por lo menos al día de la redacción de esa moción, la única evaluación disponible era la de 2013. Y sobre la Agenda Local 21 y otros aspectos que también tienen que ver con la sostenibilidad, como por ejemplo el programa Hogares, muy interesante el programa Hogares CO2, por ejemplo, constatamos un cierto déficit de información y formación a la ciudadanía. Y por ese motivo creemos que el Ayuntamiento debería intensificar la comunicación hacia la ciudadanía sobre los trabajos y los programas relativos a la sostenibilidad en general. En Comisión nos entregó un documento que recoge el nivel de implementación de las medidas del Paes, un grado de implementación que se sitúa en una media de 21%, con lo cual, si es cierto que esa cifra nos sitúa encima de la media de los municipios guipuzcanos, significa también que vamos acumulando poco a poco retrasos sobre lo planificado, o por lo menos que ha habido retrasos, no sabemos si está aumentando, si es estable o no. Y por eso proponemos esos dos puntos de la moción. El primero tiene que ver con incrementar e intensificar la comunicación hacia la ciudadanía de todos los trabajos y los programas que realiza el Ayuntamiento en torno al tema de la sostenibilidad en general. Y el segundo, con los 30 segundos que me quedan, voy a intentar explicarlo bien porque me he dado cuenta de que igual se puede entender mal. Proponemos que se haga un plan que detalle cómo se van a realizar conjuntamente las acciones pendientes y previstas para 2017 y siguientes años con las acciones atrasadas de años anteriores para intentar reducir el retraso o por lo menos evitar que se incremente. No estamos planteando hacer otro plan que reemplace el plan que existe actualmente. Lo que queremos poner sobre la mesa es la idea de establecer una especie de estrategia, un trabajo para una especie de replanificación de las acciones atrasadas para intentar recuperar el retraso acumulado. Muchas gracias. Gracias, señor Alejandro.